Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Thinman Power. Hoy tenemos con nosotros una vez más a Roberto Sánchez del Valle de Nufisa en las redes sociales, dietista-nutricionista y si la semana pasada estábamos hablando sobre mitos de la nutrición, ahora vamos a hablar sobre situaciones que se encuentra él en consulta y vamos a dar consejos para estas situaciones. En esta primera vamos a ver por ejemplo una persona que tenga que comer siempre lo que hace su madre y quiera perder grasa, una persona que tenga unos horarios complicados y no le dejen tiempo y en las siguientes entrevistas veremos otros casos como por ejemplo que tú tengas que comer mucho y tu mujer tenga que comer muy poco o si tiene un salario muy bajo que se puede hacer para comer saludable. Así que os recomiendo que a parte de este vídeo veáis todos los demás o que escuchéis la entrevista completa en formato podcast con los enlaces que os dejo en la etiqueta y en la descripción. Y os dejo con la entrevista. Bueno, ahora vamos a hacer la segunda parte aquí de la entrevista que quiero que hablemos un poco sobre el tema de la individualización, en el tema de la nutrición ya hemos visto antes como lo que hace el bro del gimnasio, no es lo que va a servirle a todo el mundo sino que cada uno va a tener que adaptarlo a su estilo de vida, a su gusto, etc. Entonces quiero que me digas qué consejos daría en algunos casos especiales que nos encontramos muy comúnmente en cuanto a seguir una dieta saludable, porque muchas veces es cierto que existen obstáculos que no nos permiten seguir una dieta a lo mejor al 100%, pero también es verdad que la gente tiene una mentalidad como si seguir dieta o no es un todo o nada y que o bien hacen las cosas perfectas o lo que hacen no sirve para nada. Entonces quiero que me des algunos consejos, por ejemplo, en el caso de un chaval que lo que quiere es perder grasa y cuando te llega la consulta te dice que quiere perder grasa pero tiene que comer y cenar todos los días lo que haga su madre y su madre no está muy dispuesta a cambiar el menú. Estoy muy de acuerdo, antes de nada, con lo que dices de que la mentalidad al final de la sociedad actual es o lo hago al 100% o no lo hago. No se dan cuenta que un 50% ya es mejor que un 20% que harían al final. Entonces estoy muy de acuerdo. Hay que adaptarse a cualquier situación y en cualquier situación prácticamente podemos mejorar. Al final lo importante es un todo suma. Yo en consulta utilizo esa regla. Al final no hace falta que vayas una hora al gimnasio. Si es una señora mayor y se puede mover 10 minutos o con unas gomas en casa, unas botellas o un kilo de arroz ya están mejorando, están sumando a sus hábitos de vida. Así que siempre se puede. En este caso, que también me ha pasado muchas veces, de una persona que no se cocina su propia comida o tiene que comer lo que hace la madre, pues está genial. Si es que lo bueno es que las comidas y las cenas normalmente en nuestra sociedad no es lo peor. Donde solemos fallar es en los desayunos, meriendas y demás, en las que la industria y demás nos ha orientado a hacer elecciones que no son lo más saludables posible. Ahora, si te fijas las comidas y cenas que son las comidas guisos típicos de legumbres, carne con patatas, arroz, pasta... Lo que hay que educar es al final a qué nos está aportando cada preparación y cada plato y cómo puede incluso complementar esos platos para poder hacer una comida saludable o alcanzar su objetivo. Un ejemplo puede ser que si la madre suele hacer pasta, pues educarle que no repita dos veces pasta, sino que se puede tomar su pasta con a lo mejor carne picada y aparte pues se puede picar rápidamente un aliño de tomate con una lata de melva y ya está metiendo algo de verdura, más proteína y esos hidratos de carbono, a no ser que, digamos, es un deportista de élite y necesita mucha cantidad de hidratos de carbono, pues los está reduciendo un poco. El hidrato de carbono no es el problema, pero es verdad que cuando comemos hidrato de carbono no solo vemos comer un plato petado de hidrato de carbono, la ensalada de pasta, que tiene de ensalada eso, si es una base de pasta con tres trocitos de maíz cortado y atún. Entonces, se puede comer lo que hace tu madre y además suelen ser comidas que ya digo, son saludables, tortillas, tortillas de patata, pero a lo mejor simplemente con tomar un postre de algo de un queso batido con fruta picada, ya está completando la proteína que necesita en esa comida y está metiendo algo de fibra, vitaminas y minerales. O sea que no hay excusa ninguna y simplemente hay que educar qué alimentos tiene que escoger para alcanzar su objetivo, que al final es algo entre los dos. Yo simplemente, digamos, doy las herramientas para que él alcance lo que quiere, pero muchas personas al final se intentan justificarnos, de eso lo hablaremos más adelante, tendrán cómo justificarse cuando yo lo que quiero es simplemente guiarlos y ayudarlos. Y en el caso, por ejemplo, de que tu madre lo que haga sea a menudo, por ejemplo, pechuga en panas con patatas fritas. En este caso también recomiendas seguir o a lo mejor complementar con otra cosa o intentar reducir, por ejemplo, las patatas fritas o comerte la pechuga, ¿qué harías en este tipo de situaciones? Teniendo en cuenta que lo que queremos es perder grasa. Vale. Se le tiene que, digamos, enseñar a que esos alimentos pues va a tener que comer mucha menos cantidad de la que comería si esos alimentos no estuvieran fritos o empanados. ¿Por qué? Porque estamos triplicando la cantidad de calorías que tiene una patata al freírla o cua triplicando. Entonces, tiene que ser consciente de eso. Si aún así él prefiere comer lo que hace su madre porque no quiere cocinar, pues va a tener que comer menos y después complementar con otros alimentos para que le aporten otras cosas. Ahora, es verdad que también ese chaval o chavala que quiere perder grasa le puede pedir a su madre que en vez de, con que le diga, oye mamá, que en vez de patatas fritas prefiero que las hagas al horno. Bueno, ya está. No creo que la madre le ponga muchos problemas porque encima se quiere cuidar y si lo comen los demás de la casa y demás se van a ver beneficiados. O sea que no hay ningún problema ahí. Simplemente el chaval le dice lo que ha aprendido en consulta, que es que tiene muchas más calorías, que a veces no es que no sea sano, sino que nos está, digamos, alejando de nuestro objetivo. Entonces, simplemente pues siendo consciente de eso, se sabe elegir ciertos alimentos y al final hay un cambio. O simplemente, digamos, sustituye algunas cosas. Puede que a lo mejor tu madre haga patatas fritas y lo haga para que coman todos los que están allí y tú digas, vale, pues yo no, haz un poco menos de patatas fritas que yo no voy a comer y me como a lo mejor unos garbanzos en conserva, que es simplemente echarlos, lavarlos y te los comes ahí. Vale, igual queda un poco soso, pero puedes echarlos en una ensalada. Yo siempre hacía eso cuando vivía con mis padres y la verdad que muy bien. De hecho, te das cuenta que al cabo de un tiempo como que se les contagia un poco tu comportamiento en mi caso, por ejemplo, mis padres ya antes comían fritos bastante a menudo, ahora apenas comen fritos y cuando compran algo que está hecho para freír suelen cocinarlo a horno, que bueno, no es lo ideal tampoco, pero ya estás ganando respecto a freír ese alimento. Disminuye mucho las calorías haciéndolo a horno. El simple hecho de freír es que absorbe mucho la cantidad de aceite, que si es un aceite de calidad no es que no sea sano, pero si tú lo que quieres es adelgazar o perder grasa, no te conviene que menos cantidad de alimentos, menos volumen te esté aportando tres veces más calorías, porque no te está llenando, no te está saciando. Ahora que tú eres consciente de que eso te está aportando X calorías y prefieres comer poco, pero eso, allá tú. Aún así, en la mayoría de personas que tienen un objetivo claro y están de verdad concienciados, si deberían empezar a tomar contacto con la cocina, aunque sean pequeños, o sea, cosas fáciles como puede ser meter una patata al microondas y hacérsela en vez de tomarse las patatas fritas. Fíjate tú que fácil, la metes con la piel, la lavas, la metes al microondas, cinco minutos a máxima potencia y ya tienes la alternativa saludable. No creo que eso suponga mucho problema. Claro, y de esta forma además va ahí empezando a conocer los alimentos y cuando tengas la posibilidad de elegir, también por ejemplo cuando comas fuera, vas a elegir mejores opciones, que de eso ahora hablaremos. De hecho, es la siguiente pregunta, que la otra situación, aparte de esta de que tengas que comer lo que haga tu madre, es una persona que a lo mejor por su trabajo tenga que comer muchos días fuera de casa y muchas veces son comidas de negocios, por ejemplo, que ya se sabe cómo acaban estas comidas normalmente. Los digestivos, las de Navidad. Pues en consulta tengo muchas personas que tienen esta situación y es de nuevo volverlas a guiar, es decir, que sepan elegir qué alimentos les viene mejor. Una opción es buscar algún tipo de verdura en alguna preparación, que les pueda gustar. Las ensaladas de los restaurantes normalmente son muy originales y siempre en todos los restaurantes al final tienen ensaladas. O unas verduras a la parrilla o a la plancha, como guarnición a un plato principal de carne o de pescado, en vez de pedirlo con esas patatas fritas, podemos pedir las verduras a la plancha. Ahora, es verdad que hay gente que no lo quiere hacer por vergüenza, pero al final por vergüenza no están alcanzando sus objetivos y yo creo que nada te da más orgullo que al final a esas personas que se pueden reír de ti o demás, plantarles en la cara los resultados y decirles al final yo lo he logrado porque he cambiado. Es decir, no te puedes acobardar y nunca salir de tu zona de confort porque si siempre haces lo mismo, siempre obtendrás los mismos resultados. Y eso es algo que yo llevo al límite. Es decir, a mí me vienen que no me han hecho caso y digo, vale, es verdad que no has mejorado, pero la culpa no es tuya ni mía, sino de una situación que tú no estás lo suficientemente comprometido a cambiar. Lo importante es que siempre puedes elegir una opción mejor que otra. Que si sales a comer fuera, puedes, eso que dices, es lo más claro que veo, que te piden un filete de carne y normalmente traen patatas fritas. Puedes decirle que te las cambien por verduras de la brasa o puedes comerte esas patatas fritas. La diferencia, a lo mejor van a ser 500 calorías. 500 calorías pueden ser la cuarta parte de tus calorías de un día. Hay muchas herramientas, estoy completamente de acuerdo, hay muchas herramientas. Pedir las asadas en vez de que te eches tú el aceite aparte o la salsa aparte. Pedir las salsas de los platos aparte porque tienen muchas calorías y no te están saciando, no te estás dando cuenta. Al final yo me he dado cuenta que los restaurantes, así también como consejo para tus oyentes y visualizadores, seguidores, normalmente en los restaurantes fallamos en dos o tres cosas. Una de ellas es en la bebida. Yo siempre digo que no te bebas las calorías porque si te pides con la comida una Coca-Cola con azúcar o cerveza, te tomas tres cervezas y te están metiendo esas 500 calorías que al final van a suponerse súper hábitos y que aumentes de grasa. En la bebida lo primero, porque después estas comidas de empresa y demás suelen acabar con esos digestivos y las copas posteriores. Por lo tanto, ya disminuyendo esas calorías, estamos haciendo un avance. Esto se fundamenta en todo suma, como me estaba diciendo. Después, ese pan calentito que suelen poner al principio y que empiezas a comerte y después a mojar en la salsa y después a acompañar con no sé qué, eso también te está aportando unas calorías que no te están saciando y que si tú eliminaras, pues ya estarías disminuyendo. Porque normalmente los platos que se piden en restaurantes, quitando algunos fritos o así con mucha salsa y demás, no tienen por qué no ser sanos. Y tercero, el postre. Es decir, ¿qué pasa? Que tú puedes no tener hambre y el postre entra igualmente. Porque está tan bueno, está hecho para que tú te lo comas sin hambre. Entonces, una opción es que si tú tienes claro que quieres perder grasa, no tienes por qué privarte de ese postre, pero pídelo para compartir, toma un par de cucharadas, no te tomas un postre individual. Otra opción, que no te gusta el dulce y lo tomas por compromiso social, porque muchas veces pasa. Es decir, ¿no me vas a acompañar en el postre? Váyatela, tío, es que contigo no se puede salir a ningún lado. ¿Sabes? Esa situación ocurre mucho. Pues para acompañar a esos comensales y que no se sientan disgustados con que ellos no lo están haciendo bien, porque es lo que volvemos a lo de siempre, es porque ellos se sienten culpables de esas elecciones que toman, pues te puedes tomar un café o una infusión para acompañar a tus comensales y que nadie se dé cuenta. Y ya está. Totalmente. Pues hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que os haya servido, que os haya sido de utilidad. Y si es así, no dudéis en dejarme una manita arriba. Si no os ha gustado, también podéis dejarme la manita abajo. No pasa nada, no voy a morirme por ello. Podéis decirme lo que queráis, ya sea positivo o negativo, en los comentarios. Dejarme cualquier pregunta, cualquier sugerencia para otros vídeos o para otra persona que queráis que entreviste. Y sobre todo, que si no estáis suscritos al canal, os suscribáis con el botón rojo que hay ahí abajo, que pone suscribirse, que es totalmente gratuito y estamos subiendo información prácticamente a diario. Y me hace mucha ilusión que os suscribáis. Así que nada, simplemente deciros eso y que un saludo y a seguir creciendo. ¡Bum! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!